Y por más de una hora, camioneros de Panamá y de Centroamérica cerraron la frontera con Costa Rica en Paso Canoas. La molestia de los conductores es por la falta de un adecuado recinto fiscal donde puedan efectuar sus trámites aduaneros para salir o ingresar a Panamá. Agregaron que actualmente los trámites lo hacen en las calles o en sus camiones y deben esperar horas para ejecutar el papeleo. También hay que ponerse en el lugar de los transportistas. No pueden esperar 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas para que crucen una frontera. Es difícil para ellos también. Ya se ha estado realizando de mantener mayor personal que pueda verificar y pueda gestionar esta documentación y obviamente garantizarle a ellos que haya mayor fluidez.